bueno y entre ellas ya estoy aquí de regreso con otro proyecto más me encuentro en un closet y voy a estar compartiendo con ustedes eso porque voy a pintar unos detalles ya esto como pueden ver la pared ya están pintadas y voy a estar compartiendo con ustedes algunos detalles que voy a estar haciendo más la organización así que no podía pasar por alto de compartir con ustedes eso porque sé que ustedes me encanta ver esas transformaciones yo dije esto tengo que compartirlo con mi gente y nada voy a estar utilizando lo que es esta pintura en color oro la voy a estar utilizando para estas áreas aquí este este otro aquí esos que se ven así y todo ese molde citó por ahí lo voy a estar utilizando lo voy a apuntar color oro y ese es el cambio que lo voy a y también voy a estar utilizando este web que me encanta porque tiene unas escrituras con unas frases este de amor dream big frases positivas ya ustedes saben que acá hay vibra positiva solamente este wallpaper lo voy a estar utilizando para aquí para este background así es como se ve este clóset ahora mismo todavía el piso no está hecho eso es lo que falta y también necesito para organizar mejor la ropa ya que hubieron unos cambios quédate conmigo hasta el final porque para usted esto va a ser rapidito lo que para mí van a ser dos o tres días para usted esto va a ser rapidito y mientras vaya dando los retoques y organización les voy a dar pues te voy a ir dando unas tomas no tan largas mi gente no tan largas pero les voy a dar unas tomas de cómo voy a ir haciendo este el proceso vuelto así que mi gente no te retiras y quédate a ver este vídeo te voy a dar un saludo ¡Suscríbete al canal! Ya pinté todo, me tomó tiempito Tengo estos chivitos ahí Pero aquí va el papel, eso no me va a matar Porque estuve cogiendo todos esos chivitos por ahí Detalladamente, bien nice Para que todo se vea bien Lo mejor que uno pueda hacer, ¿verdad? Pero nada, ahora voy a poner este papel Que es un peel Lo voy a colocar aquí ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yes! Ya está, ya terminada Miren qué bello queda ese wallpaper Hasta ahí Tres áreas lo dice Toma tiempo, midiendo y fijando Pero miren qué chido, me fascina ya como se ve Ese es un toque especial ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta ahora hemos hecho este Este gabeterito es nuevo Que lo compré en aquí ya Y voy a compartir con ustedes Eso de cuando lo compré Tuve que salir Ustedes saben que me quedé a mitad Del proceso de grabación Tuve que salir a comprar este gabeterito Porque me hacía falta Porque me hacía falta Se los había mencionado Y este... Y en otro Compré esto Pásame este Fíjense Este que es un divisor Pásame las tijeras Para no hacer mucho Estrubar con esto Mira En lo que mi nena abre eso Pues yo le comparto el video De cuando fuimos aquí Así Ya llegamos, veis gente Vamos a ver qué vemos Necesito hacer gabeterito Vamos a ver cuál es el adecuado Que encuentro aquí Y a ver qué otras cositas hay Porque siempre aquí Me distrae con esos detallitos especiales Que tienen Vamos a chequear Vengan conmigo Pues miren este cuarto Que en ahí se ve Esta de corazón Y entonces Como esto es Lo que es mi necesidad Mundo de telita Se lo que van a lanzar Todo lo que yo he mandado En toda mi acto Para que me esté quedando afuera Eso Este es el que Creo que me voy a ayudar Así que Misión cumplida por ahora O como algo así Es que yo estoy necesitando Pero Vamos a ver Dónde es que los tienen Y qué color los tienen Gracias Chévere Oh chévere Mira como esto Esto está así Pero después esto se abre Y tiene un silver Y ahí es donde se endereza Uno lo pone así Para dividir tu ropa mejor Esto está cool Esto está cool Yo te compré ¿Yo te compré ¿Estos dos son Del mismo tamaño? No Vienen unos Dos pequeños Dos medianos Y dos grandes Esto de verdad Vale la pena Y yo pagué 4.99 Por este Set Que es de 6 piezas De verdad De verdad Que esto es Una innovación Bien exitosa Ok Como quiera No me caben Todos aquí Así es que fuera Serían dos Dos grandes Aquí Y esos dos pequeños Los puedo usar Para otra gaveta Aquí no puede dividir Sus brasiles O ropa interior Aquí Me gusta esto Yo tenía Estos sábados Conservados Aquí Pero Lo voy a sacar Ya fuera de la caja Porque si no Lo saco fuera de la caja Así no sé No sé los zapatos Que tengo Mira hay a veces Que tengo unos zapatos Y no es que tenga Muchos zapatos O mucho que Es que Hay a veces Que digo Mira Dios Si yo tenía esos zapatos Me los podía poner Con este aufe O algo así Y se me olvida Pero yo los voy a sacar Esta vez Yo los voy a sacar Por lo menos Lo que son los zapatos Y Lo que son los zapatos Porque los tenis Quisiera sacarlo Pero tuviera que tener Una mejor Un organizador mejor Para poderlo Acomodar bien Y tenerlo visible Para entonces Sacarlo así De las cajas Porque así sé Que lo que tengo Y cuando uno va a hacer Los aufe Pues ahí uno Mira mejor Como aquí ahora mismo Ya puse Lo que son los maones Los maones Los pantalones Por colores Y eso Y así uno tiene La mejor visualización De la aufe Que se va a poner Eso ya Eso es lo que voy a hacer Y nada Aquí por lo menos Esto se paró Pues sí Los voy a sacar De aquí Y los voy a acumular Mira Los que tengo Me cabieron Perfecto Aquí Bueno Aquí tengo Este otro Pero este zapato Como es así Este si lo conservo Este no es algo Que lo uso Lo voy a estar usando Este por ocasión Especial Este si creo Que lo dejo Aquí en la caja Este si se queda Bueno gente Aquí seguimos En continuación Del video Y voy por la ropa Voy a acomodando Ya la ropa Si les pongo A tener con ustedes Todo lo que estoy haciendo El video Va a estar bien largo Pero aquí estoy En lo que son Las ropas Lo que hice De antemano Fue que las fui Ya separando Por los colores Más humero Para tenerla ready Para cuando La fuera Colocando aquí Ya como ven Puse todos Mis blazes Allá Después la ropa Que es brown Lo de animal Spring Aquí Y así sucesivamente Como ven Fui acomodando Lo mejor que pude Miren A mi ayuda Siempre es bueno Tener otra mente Con uno Para ir organizando Y así lo vuelco A la caja Bien nice Y así He hecho también Dos o tres detalles Ya por ahí Porque Hay que Acelerar esto Pero si Esto es Continuación Porque esto Ha sido mucho Ha sido mucho Porque lo quiero Ordenar bastante Nice A pesar de que No es tanto Pero Pero si se toma Tiempo Cuando uno Quiere hacer Las cosas bien Aquí estoy Acomodando Lo que es Ropa Más de frío Más que Para cuando Venga el invierno So aquí La acomode Y como no La voy a usar Yo la pongo Acá A mi vida Abreos que son Más calientes La pongo allá Y otras cosas Que son para guardar Para almacenar Que no son Para uso Así de todo el momento También lo pongo aquí Y lo pongo Estos bien bien nice Que se ven nice Para decorar Y organizar Y esta carterita Que me gustó Como va a quedar aquí Pues la coloco Aquí esta carterita Como para dar Una decoración Y ahí también La veo No lo he usado Para salir Eso para ver Para cuando A ver para cuando La uso Mi gente Ya he terminado Con este proyecto Y así es como Era quedado Y comenzando Por el área De donde puse El wallpaper Así es como quedó Miren que bello Aquí tengo Este es el área De los accesorios Y así es muchísimo mejor Porque así cuando uno Se viste Se pone el outfit Pues ya uno Tiene más a la visión Los accesorios Y los colores Y eso Miren que bonito Queda ese wallpaper Divino Me encanta lo que dice Dream big Smile often Love Enjoy the bride Do what you love Me encantó Este wallpaper Bien bonito Y nada Aquí una mesita Para ropa Que tengo Ropa de jean Ropa de playa Acá puse Los organizadores Como les dije Puse esta carterita Ahí que me encantó Y también para tenerla A la visión Para Ponerme un outfit Y usarla Porque no la he utilizado Aquí puse esta plantita Para decoración Solamente para mi visión Organicé ahí Un poquito Ahí esa es la cartera Que estoy utilizando Ahora En el que bello quedó Ahí están todos mis tenis Aquí puse los gorros de playa Las gorras Zapatos Aquí están organizados Los zapatos Todos los pantalones Más o menos Por los colores Y así sucesivamente Ropa Cartera Más zapatos allá Y aquí todavía Me queda espacio Para organizar Miren que bello quedó Que diferencia Para como estaba Me encantó Como quedó Oh Y entonces La lámpara Me puede faltar La cambié también Que fui a fundito Como ustedes pudieron ver En las historias Que les conté Si no me siguen por Instagram Pueden seguirme por Instagram Que allá les dejo videitos Tras bastidores De como este Estoy haciendo mis cositas Y todo eso Pero miren que bello Esa lámpara La conseguí Por 18 dólares De 70 dólares Que estaba Es estilo vintage No se nota mucho Pero es porque Le compré la luz Clear Daylight Qué precioso Que quedó Me encantó Me fascinó Y si mi gente Mira Activense Ustedes también Motivense En hacer el cambio Hacer la diferencia Con lo poco Que tengan Y con lo que tengan Así es que yo mismo Trabajé Con lo que ya tenía Bueno Compré pintura Y compré Lo que es este vidro Pero si Con ellos Por mi Yo cambiaría Todo moderno Y tumbo todo Pero esto Es lo que hay Por ahora Así que hay que Trabajar con lo que Tenemos Y hacer lo posible Así que tú También puedes Así que Actívate Actívate Hacer la diferencia Porque si tú No lo vas a hacer Mi gente Nadie lo va a hacer Por ti Pero nada Mi gente Se les quiere Muchos ricas bendiciones Ah pero Espérate Espérate un momento Coméntame Coménteme Allá abajo Cuál fue El área Que más les gustó Si dónde están Los accesorios Si dónde tengo Esta plantita aquí Si es donde Está organizado La ropa Que pudieron ver El tubito este Lo pinté de oro O si fue La área De dónde están Los zapatos Y los pantalones Organizados Cuál fue Tu área Favorita De la organización Que hice Dale like A este video Si te gustó Porque yo sé Que te gustó Que te encantó Y pendiente Mi gente A otros videos Que vienen por ahí Porque voy a estar Trabajando En otro cuarto Que va a ser Lo que es La oficina Así que ese proyecto Yo estoy pensando Que me va a quedar Súper bello Yo no sé Yo creo que me va a quedar Súper bello Así que pendiente Porque vienen Las videos Por ahí Pendiente a eso Y también me pueden seguir En Instagram Como Lengapatrón Pueden pasar por ahí Y seguirme Que como les digo Allá les dejo Cosas trasbastiduras Así que mi gente Ricas bendiciones Besitos Como siempre Se les quiere mucho Chao Chequeamos En otro video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!